Pasamos, como decía, al tercer y último bloque. Quiero invitar a pasar adelante a Daphne Pino Riffo. Daphne es MBA de la Universidad de Chile, ingeniera en química y licenciada en ingeniería aplicada a USACH, diplomada en hidrógeno verde de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente, Ceremi de Energía de la región de Antofagasta. Este cariñoso aplauso es para recibirla. Muchas gracias, muy buenas tardes ya a todos y a todas. Voy a saltar los vocativos y bueno, agradezco especialmente la invitación al Ceremi de Energía y a todo el equipo de la Ceremi de Energía por la organización. También, por supuesto, a los anfitriones y dueños de casa acá de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, a Jorge Mendoza, decano. Y bueno, también quiero agradecer al equipo de la Ceremi de Energía de Antofagasta, que son todo el soporte técnico, digamos, de la presentación y son un gran apoyo, y lo están viendo por streaming en este minuto. Antes de empezar, quería comentar que para mí es un honor estar exponiendo, en la que fue la alma mater de mi abuelo, ingeniero eléctrico, titulado en Otrora, y que fue una persona muy importante en mi vida, así que me siento muy honrada de poder estar acá, desde Antofagasta, haber viajado y haber estado acá, pudiendo compartir esta experiencia. En su tiempo, obviamente, otros eran los desafíos, en este caso, y que nos convoca acá. Es un poco compartir la experiencia que tiene Antofagasta en temas de gobernanza, específicamente en torno a la industria del hidrógeno verde, y también compartirles la experiencia de una misión tecnológica en la que asistimos un equipo importante, digamos, de Chile, que fue parte del Ministerio de Energía, Fernando también, por ahí, que está del Ministerio de Energía, también fue con nosotros, del Ministerio de Economía, de la Corfo, de la GIZ, de la AXIS, fue un grupo importante también a una misión tecnológica a España, entonces quisiera mostrarle ahí algunos temas que pude ir levantando, y algunas apreciaciones también al respecto. Así que, sin más, podemos partir ahí la presentación. Tengo yo... Ah, yo tengo el poder. Gracias. Este es el temario de la primera parte, el contexto regional para hidrógeno verde, pasos para una gobernanza, la estructura regional de la comisión, digamos, de hidrógeno verde y sus objetivos, la acción 2 del plan de acción regional para el cambio climático, que también es atingente, digamos, en términos de gobernanza, y los pasos siguientes. Bueno, las características particulares, se ha visto que Antofagasta es una región, digamos, que tiene muchas características, que las hace precisamente una... un potencial hidrógeno verde muy importante, y como primer punto, es una región de vocación minera, por lo tanto, es una región, digamos, muy energointensiva, ¿ya? En la actualidad, más o menos el 60% de la energía que se genera en la región la consume la minería, ¿ya? Y no solamente son consumidores de energía, sino también de explosivos. Por lo tanto, también hay una posible demanda interna importante asociada al uso del amoníaco para la producción de explosivos. Otro de los puntos es que somos líderes en desalación de agua. En Antofagasta se encuentra la planta de salabora más grande de Chile y de Latinoamérica, que actualmente, digamos, cubre un 85% de la demanda de la ciudad de Antofagasta, el 100% de mejillones, con una producción de 850 litros por segundo, aproximadamente, ¿ya? Cuenta con los índices mayores, digamos, de radiación solar. O sea, si es un ejemplo, un aproximado, un polígono, digamos, de 25 por 25 kilómetros, lograría eventualmente abastecer la demanda energética de todo el país. O sea, esos más o menos son los índices relacionados con la radiación, ¿ya? También otro de los puntos es que es una de las regiones con mayor porcentaje de suelo fiscal y también posee y cuenta con infraestructura habilitante, portuarias, plataformas logísticas, etcétera. Ahí está un poquito el ejemplo, el mapa, digamos, se ha mostrado, me imagino, en otras oportunidades, pero precisamente el sector, digamos, de Antofagasta, el desierto de Atacama en general, tiene una radiación muy, muy importante. Entonces, este es un poquito el mapeo de los proyectos de hidrógeno en la región. Estas condiciones, digamos, descritas anteriormente, propician justamente el despliegue de las energías renovables, tal cual que en la actualidad representan aproximadamente el 37% de la capacidad instalada de la región. Eso se genera en energías renovables. Y se proyecta que en los próximos años esto se duplique, la capacidad instalada se duplique. Yo aquí, de todos estos proyectos que actualmente están en distintas etapas, hay uno, se destaca el IEX, de ENGIE y ENAX, se evaluaron, digamos, como proyectos independientes, pero precisamente uno de ellos, el de ENGIE, es producción de hidrógeno verde y el de NAX es producción de amoníaco verde. Entonces, con el hidrógeno que genera la primera planta, ellos toman el oxígeno, digamos, del aire y producen amoníaco verde. Esto, más o menos, considera una producción de 18.000 toneladas de amoníaco verde al año. Tienen una planta de hidrógeno verde de 26 megas, que son más o menos 3.200 toneladas de hidrógeno que se va a estar generando, digamos, anualmente. Y también esto significa disminuir más o menos unas 30.000 toneladas equivalentes de CO2 al año. Estas son algunas otras iniciativas en desarrollo. Hay un, con aportes, digamos, estatales y otros relacionados con el hidrógeno. Hay un bien público apoyado por CORFO, que es el Hub de Hidrógeno Verde en Antofagasta. Lo está, digamos, desarrollando CICITEM, la Asociación de Industriales de Antofagasta, Frankhofer y el Club de Innovación. Hay un programa también de difusión tecnológica que está apoyado por CORFO, que es Hidrógeno Verde, una oportunidad para la región de Antofagasta, que lo lleva a cabo Quintip Valley. Está la aceleradora de hidrógeno verde, un primer llamado que fueron, ya hubieron beneficiarios, Faría y Faría, con un proyecto de grúas horquillas. También hay un primer llamado para el financiamiento de proyectos de hidrógeno verde ejecutado por CORFO, que fueron dos empresas las beneficiadas, Engie y Arlu Liquid. Y también hay un concurso de cofinanciamiento de estudios de preinversión de proyectos, que es del Fondo Bilateral entre Chile y la Unión Europea. Y ahí hay, bueno, está listado más o menos de las empresas que llevan esto a cabo. Bueno, y todo esto, dado el contexto, digamos, y el gran interés que representa el hidrógeno verde en la región, es que se comienza a gestar la idea de poder instaurar una comisión que acompañe y dé alineamientos a la industria, ¿ya? Y en orden también de que justamente esto genere valor en el territorio, genere desarrollo local, competencias, innovación y también proveedores locales. Ese es un poco el propósito de esta comisión. Y que en el 2019 ya estaban todos los intereses, digamos, de varios sectores, contactos con la academia, entre privados y servicios públicos. El 2020 también la Ceremia de Energías y CITEM, bueno, se hizo el lanzamiento de la estrategia de hidrógeno verde. Y el 2021 se presentó la propuesta de la autoridad regional y la verdad es que no hubo mucha cabida porque las prioridades eran otras, estábamos en plena pandemia, por lo tanto no se pudo obtener prioridad, ¿ya? Pero ya este año, recientemente, se sensibilizó el tema al interior del gobierno regional y se aprobó la comisión en el Corea. Yo estuve, digamos, en esa sesión cuando se aprobó, se hicieron algunas exposiciones y todo esto fue precisamente con la intención asociada de poder lograr que esta industria efectivamente genere valor y también sea una industria compatible con el territorio, responsable con el medio ambiente y un poco el ejemplo a no seguir era como el de la minería, se podría decir. No puede el hidrógeno verde transformarse en una industria extractivista más. Tiene que aportar valor al territorio, tiene que tener cuidado, digamos, con el medio ambiente y con las comunidades. Tiene que haber muchos procesos participativos, por lo tanto ese es el desde y para poder intencionarlo se formó esta comisión. La estructura es más o menos esta. La orgánica de la comisión está conformada por entidades del sector público, del sector privado, de la academia, por supuesto, y de la sociedad civil. Está la Secretaría Ejecutiva Técnica, que ahí la coordina la división de planificación y desarrollo regional del gobierno regional, junto con el Centro de Investigación y Desarrollo de la Región, que es CICITEM. Hay un comité ejecutivo que está liderado por el gobernador regional, está integrado por representantes del CORE, del COSOC y las secretarías regionales ministeriales atingentes, por supuesto la de energía, la economía, la de medio ambiente, entre otras. También hay un comité consultivo, y ahí eso lo conforman instituciones convocadas a solicitud del comité ejecutivo, de acuerdo a las temáticas que se vayan abordando en cada uno de los casos. El objetivo general es proponer, desarrollar, impulsar y ejecutar acciones dirigidas a posicionar el hidrógeno verde como un recurso estratégico, natural y renovable de la región de Antofagasta, y también realizar acciones sinérgicas que permitan la coordinación entre lo público y lo privado. Estos son más o menos los ámbitos de acción. Como recién les mencionaba, hay una coordinación público-privada, que precisamente va en orden de impulsar el desarrollo para realizar acciones sinérgicas que permitan coordinación del sector público y privado para el desarrollo de la industria de hidrógeno verde en la región de Antofagasta. Está también el otro ámbito que es investigación, desarrollo e innovación, y eso levantar acciones sinérgicas que permitan coordinar al sector público para desarrollar la industria, infraestructura habilitante, levantar propuestas de planificación y desarrollo de infraestructura necesaria para la generación, almacenamiento, uso y exportación, potencial exportación de hidrógeno verde, porque la prioridad obviamente siempre va a ser en esta primera etapa la demanda interna. Y también hay otro ámbito que es respecto al capital humano, avanzado o no avanzado, pero en general poder generar las políticas públicas de incentivo para la investigación, desarrollo técnico, innovación también, y tener incidencia también en los colegios técnicos y también en las mallas curriculares, pensando justamente cuáles van a ser los profesionales que demanda esta industria. No podía dejar de mencionar, tal cual lo dijo Verónica, este lunes se inició, digamos, el diálogo país para la elaboración de los planes de acciones regionales en cambio climático. Este instrumento está incluido en la ley marco de cambio climático y es clave para planificar acciones que se implementarán desde los territorios para el cumplimiento de los objetivos climáticos nacionales y la transformación sostenible y la resiliencia climática. Y en este sentido existe la acción 2, si ustedes se fijan, precisamente tiene relación con el diseño de medidas de hidrógeno adecuadas para los planes de acción regional de cambio climático y coherentes, digamos, también con la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, que, como bien también se mencionaba, está en revisión, ¿ya? Ahí está el equipo técnico que conforma, entonces, dado que esto tiene relación con la gobernanza, esto también se va a institucionalizar, de cierta forma, cómo va a ser la ejecución de este plan y tiene relación, bueno, va a estar colaborando, digamos, GIC de la AXIS, el Ministerio de Energía, el Ministerio de Medio Ambiente, Corfo, el Ministerio de Minería, H2 Chile, hay una mesa regional de hidrógeno solar, hidrógeno verde, y por supuesto también va a estar la Comisión Regional de Hidrógeno. Y aquí está el propósito de la acción, identificar y priorizar medidas de mitigación relacionada al hidrógeno verde como impulsor del desarrollo local, y estas medidas, a su vez, quedarán incluidas como parte de las medidas prioritarias de los parques de Antofagasta y, bueno, también de Magallanes, que son las dos regiones donde se va a establecer esta acción 2. Bueno, como también mencionaban, recientemente se aprobó y ya sesionó el Comité de Desarrollo de la Industria del Hidrógeno Verde, que está compuesta por varios ministerios, y dentro de las funciones, digamos, de la atribución está apoyar precisamente a las instituciones públicas en todas aquellas acciones que favorezcan y promueven la generación de la industria del hidrógeno verde en Chile, por lo tanto también va a haber un vinculamiento entre el Comité de Desarrollo y, por supuesto, todas las acciones en gobernanza que se estén levantando desde el territorio. Un poco como comentario, el gobernador regional viene de movimiento Este Polvo Te Mata, que él fue un ambientalista, digamos, fue de un movimiento ambientalista, por lo tanto también está todo ese input y de que esta industria se desarrolle en armonía con el medio ambiente y con las comunidades. O sea, eso es el desde. Así que eso más o menos, un poquito la idea era como ver si toda esta estructura también les puede servir de referencia o al menos también para contar con un poco que aporte a la reflexión de lo que ustedes, digamos, acá en la región pudiesen eventualmente instaurar. Esa es la primera parte de mi presentación. Y ahora, bueno, estos son los pasos siguientes, perdón. Construir una hoja de ruta, porque también va a haber una estrategia regional que responde a los desafíos que nos presentan los cuatro ámbitos de acción que recién les enseñaba. Uno, el capital humano avanzado, infraestructura habilitante, investigación, desarrollo e innovación y coordinación público-privada. También un poco señalar que en la región nosotros también estamos con la estrategia de transición socioecológica justa para la comuna de Tocopilla en primera instancia y después en Mejillones se hizo la primera asamblea pública y también se espera, digamos, que esta industria pueda aportar justamente, además Tocopilla está definida como zona de rezago porque a diferencia, digamos, de otros sectores industriales, ahí la generación de energía era la principal fuente de ingresos, digamos, y de trabajo en la región, ¿ya? Así que también todo esto tiene que ser orientado también a poder generar valor a las comunidades que quedaron un poco alicaídas también en términos económicos a propósito de la descarbonización para que esta sea justa y sustentable. Y esta es la segunda parte de mi presentación, que tiene relación con otras experiencias internacionales, así le llamamos, y voy a comentarles tres de las visitas que hicimos y además un poco de respecto al seminario de la Conferencia Europea en Hidrógeno que se hizo en Madrid. La primera planta que visitamos fue la planta de Calvera. Calvera es una empresa española que tiene ya más de casi 70 años de experiencia y es un referente internacional en cuanto a sistemas de almacenamiento y transporte de gas comprimido a alta presión y también, obviamente, de hidrógeno verde, ¿ya? En especial gas y hidrógeno verde. Entonces, estuvimos en sus instalaciones, vimos cuáles eran los tipos de tanque, nos explicaba más o menos cuál tenía que ser la materialidad, porque tiene que haber una resistencia mecánica a la alta presión, pero como bien comentaba María de Los Ángeles, difunde, el hidrógeno es muy pequeño y difunde por muchos materiales. Por lo tanto, también al margen, digamos, de tener ese respaldo mecánico del acero, qué sé yo, tienen que tener un recubrimiento de carbono adicional. Entonces, ahí nos fueron como un poco comentando toda la experiencia desde integrar todos los procesos, porque esta empresa integra todos los procesos desde la fabricación de equipos, ingeniería, diseño, los cálculos, la fabricación completa e incluso la homologación internacional. Y un poco lo que nos comentaban en que enfrentan una alta demanda de los mercados de Norteamérica y de Arabia, donde están también evaluando, digamos, abrir oficinas. Ellos también, por ejemplo, ahí tienen una estación de carga de hidrógeno. Ellos también se encargan de toda la ingeniería y la instalación de las hidrolineras en España. Hay una en Barcelona, que en este minuto hay buses que se mueven a hidrógeno en Barcelona, y está a cargo de ellos la hidrolinera que está instalada ahí. La otra visita que también me pareció importante como mencionar es la visita al Centro Nacional de Hidrógeno Verde. Este centro fue creado en el 2007 con un consorcio entre el Ministerio de Educación y Ciencia, que ahora tiene otro nombre, se llama Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y la Junta de Comunidades de Castilla y La Mancha, con una participación de 50% cada uno. Bueno, entonces esto es ministerial y también, digamos, de las comunidades, ya, de Castilla y La Mancha. Es un centro de investigación orientado a impulsar la investigación científica y tecnológica en la tecnología del hidrógeno, pilas de combustible también, y estando al servicio de toda la comunidad científica, tecnológica e industrial. Bueno, el Centro Nacional de Hidrógeno Verde cuenta con una infraestructura de distintas tecnologías de hidrógeno. Entonces, nosotros veíamos, por ejemplo, electrolizadores alcalinos, electrolizadores PEM, AEM también, y también ven sistemas de carga de hidrógeno, y en vehículos, y también otras aplicaciones con transporte de hidrógeno en general. Así que fue, estuvo súper buena, digamos, la visita porque ahí la verdad es que se dedican expresamente, digamos, a la investigación y al desarrollo, digamos, de tecnología. Otra de las plantas importantes, digamos, que les quería comentar era la planta de Ibedrola. Esta es una planta, es la mayor planta, de hecho, de hidrógeno verde para uso industrial de Europa, con 20 megawatts de electrolizadores, son electrolizadores PEM, y se producen más o menos mil toneladas al año. Esto es porque, bueno, los electrolizadores los ocupan, los hacen producir solamente durante el día, tienen, digamos, una planta de 100 megas off-grid, dedicada, digamos, hay un porcentaje, obviamente, que se inyecta a la red, pero el resto va directo a la planta, y solamente la hacen operar en el día más una hora. Entonces, eso es lo que se produce en la actualidad con esa potencia, son alrededor de mil toneladas al año. ¿Y cuál es el modelo de negocio? Esta planta está emplazada, digamos, en una planta de fertilizantes, entonces lo que ellos hacen actualmente con esa capacidad es producir el 5%, más o menos, de la demanda de amoníaco para la producción de fertilizantes, eso es lo que más o menos produce. Bueno, los que nos comentaban, bueno, al margen de tener su planta de hidrógeno verde, ellos tienen su planta de hidrógeno gris ahí también, y donde producen efectivamente el 95% del hidrógeno, pero a través del proceso de reformado de metano, digamos, de gas natural. Entonces, ellos efectivamente, por un lado, están generando dióxido de carbono, que, como por ahí mencionaba, si es que lograran capturar ese CO2, se transformaría en hidrógeno azul, ya, porque no estaría liberando dióxido de carbono al ambiente, que por ahí también lo levantaban como una posible amenaza en el caso de que se lograra realizar, pero básicamente todo el hidrógeno que se genera como reformado de gas natural, genera CO2, ya, la molécula de metano, digamos, más oxígeno va a generar CO2 y va a generar hidrógeno gris, ya. Entonces, de las cosas que nos comentaban, que los contratos de suministro de hidrógeno gris también, no es fácil de cerrar los contratos, porque están muy amarrados, porque hay una instalación, hay una planta productiva al lado, así que ellos lo levantaban como una posible, digamos, complicación. Otro de los temas importantes que ellos relevaban fue las regulaciones y el apoyo de los gobiernos, en este caso, digamos, de la Unión Europea, eran claves. La operación de la planta de hidrógeno, solo se requiere un operario por planta, así que el resto se maneja todo de forma remota, por lo tanto, no son muy intensivos, por lo menos, este tipo de tecnología en recursos humanos, ya. Y también comentar que Puerto Llano fue una ciudad que producía carbón, tenían minas de carbón y también tenían, digamos, producían electricidad a propósito de, a partir de carbón. Y, bueno, también hay una, el proyecto, digamos, de Fertiberi y Bedrola, con el Centro Nacional de Hidrógeno, se arrolla en esa ubicación como justamente parte de una política regional. Y pensando en que acá se generó un proceso de transición socioecológica justa. Estuvimos en un seminario, en el Seminario Europeo, digamos, de Energía de Hidrógeno, una conferencia, y fueron tres días, se generaron presentaciones de proyectos de los principales actores del sector, había muchos proyectos técnicos, había sesiones, digamos, plenarias y sesiones paralelas, donde se presentaban los papers asociados a la investigación, así que estuvo súper bueno desde el punto de vista como científico, también pudimos ver las tecnologías con su madurez ya comercial, y pudimos probar, y anduvimos en el Toyota Mirai, no condujimos nosotras, pero sí pudimos ir de, digamos, pasajeras, así que fue muy interesante, digamos, compartir también toda esa instancia donde se intercambiaban también experiencias y donde se veía, también se relevó la importancia que tiene Chile y cómo se está, es un mercado, digamos, súper interesante, obviamente para los proveedores de hidrógeno y también para los potenciales consumidores. Aquí hay algunas novedades, porque la verdad es que esto va cambiando día a día, y yo quise ponerlo, porque tiene relación justamente con cómo se va moviendo esta industria en términos internacionales, esto es una, son noticias recientes, la primera dice que es del 27 de junio, dice Chile ya quedó a la cola, la carrera mundial por fertilizante ante la escasez gatillada por la guerra de Ucrania. Era bien alarmante, digamos, esta noticia porque hablaba de posibles hambrunas incluso a propósito de falta de fertilizantes. Por lo tanto, si eventualmente se explora la posibilidad de producir amoníaco para fertilizantes con ese objetivo, yo creo que puede ser una posibilidad para nosotros como país. Y de aportar también a resolver, digamos, esta falta de fertilizantes a nivel mundial. Después, el poderoso Financial Times rebaja el optimismo por el hidrógeno verde en puertollano, lo que yo les he mostrado recién la imagen de la visita a la planta, ellos rebajan el optimismo porque la planta hidrola aún no opera esperando ayudas. Y efectivamente, o sea, los costos asociados actuales son del orden entre los 5 y los 7, nosotros nos mencionaron que eran 5,5 más menos euros, que ya están parecidos al dólar, ¿no?, por kilo. Eso no es un valor competitivo. Entonces, lo que ellos esperaban precisamente es que el fertilizante producido con atributos verdes pudiera tener un mejor precio y que hubieran empresas que, dado ese atributo, pudieran comprar porque están, digamos, evitando que se genere dióxido de carbono y como que pueden darle como énfasis a eso, pero la verdad es que todavía están ahí en veremos. A todo esto, esta planta fue súper importante, la fue a inaugurar el rey de España, entonces también tenía como otro objetivo, que es toda la experiencia que de ahí va a ocurrir y que al final va a ser una experiencia como ganada. Bueno, y también otra noticia, Shell construirá la planta de hidrógeno verde más grande de Europa en el puerto de Rotterdam. Bueno, esto fue hace muy poquito, el 6 de julio, y esta va a ser la planta más grande, ¿no es cierto?, que estará operando en el 2025. Eso es lo que se espera. Entonces, quise igual, de todas maneras, poner ahí estas luces así de distintos temas, preocupaciones o también oportunidades. Como conclusiones, bueno, Chile es sin duda un mercado muy interesante para los proveedores tecnológicos y financieros del hidrógeno. El marco regulatorio de reducción de emisiones en el sector transporte es clave para los vehículos de celda de combustibles que se hayan desplegado en España y en Europa en general. En temas de estándar y regulaciones, es importante que Chile sea parte de los comités internacionales también de desarrollo de estos. Bueno, todo el viaje y la visita justamente apuntaba un poco a lo que decía María de los Ángeles de estar en orden de capacitar precisamente a administradores públicos, personas que trabajaran en el gobierno, y también te da un baño de realidad. Entonces, es importante como tener una visión como más certera y no tan ilusoria, digamos, del hidrógeno, sino que ir aterrizando y ir paso a paso. También, bueno, permite entender la evolución del mercado en España y Europa, los desafíos y diferentes instrumentos regulatorios y de financiamiento que se están utilizando actualmente. Como comentario, efectivamente hay un bajo nivel de empleo generado por las plantas de producción de hidrógeno verde y lo mismo también las plantas fotovoltaicas. O sea, no hay ninguna comparación entre una planta fotovoltaica y una termoeléctrica, por ejemplo, en cuanto a ocupación, digamos, de personas que trabajan en ello. Entonces, esto también sugiere explorar posibilidades de un desarrollo de la industria vinculada al consumo de hidrógeno. Muy bien lo mencionó Felipe, industria del acero, del vidrio, o también ya sabíamos lo de minería, que efectivamente, dadas las metas de carbono neutralidad que tiene Europa, que son súper ambiciosas, ellos al consumir productos que tengan este atributo, también están, digamos, reduciendo su huella. Existirá una demanda de servicios de mantención de sistemas de almacenamiento, de cilindros, que se debe provisionar sí o sí de forma local, así que también hay una oportunidad, digamos, para la industria del país. Y como último punto, yo creo que también fue como el mensaje que me quedó, que entender que la colaboración en esta primera etapa de desarrollo es clave para que sea exitosa. O sea, en este minuto, como se puede ver, estamos lejos de ser una industria competitiva, por lo tanto acá se necesita aunar esfuerzo, se necesita hacer proyectos en conjunto, tener infraestructura común, no sé, tener proyectos, digamos, que vayan en ese orden de colaboración también de estamentos públicos, privados, academias, etc. Así que eso es mi presentación y muchas gracias. Muchas gracias por la interesante exposición de la Ceremia de Energía de Antofagasta. Le hemos pedido que pase a la testera. Invitamos a hacer lo propio al Ceremia de Energía de la región de Valparaíso, señor Hernán Dinamarca, para en los minutos finales sostener un diálogo con nuestra audiencia, tal como la modalidad anterior. Están dispuestos micrófonos volantes para quien quiera formular o consultas o hacer un aporte a los temas que se han desarrollado durante este seminario. Hola, buenas tardes ya. Juan Pablo Concha de Caudal de Energía Solar. Mi consulta me llamó la atención de la planta Ibedrola en España, que a pesar de esa gran instalación de, me parece, paneles fotovoltaicos, solo surtía o sustituía un 5% del hidrógeno que se consumía en la producción de fertilizantes. ¿Podría ahondar un poquito más si era posible expandir eso? Porque es como muy reducido. Y la idea es que sea hidrógeno verde y no gris o de otro tipo. Sí, sí. ¿Aló? Sí, ahí sí. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, también a nosotros nos llamó la atención, pero lo que ellos indicaban es que este era el primer paso. Tenían que probar la tecnología, probar también la eficiencia asociada, digamos, a los electrolizadores con ese tipo de configuración. Y es la planta Fertiberia una planta importante, una planta grande, que provee fertilizantes, digamos, a una parte importante de Europa. Entonces, ese 5%, pese a ser un porcentaje bajo, que la idea es ir en aumento, produce mil toneladas al año, como lo mencionaba, y ellos no tienen un sistema de respaldo en baterías. Entonces, como la certificación es verde, dado que producen exclusivamente con energía renovable no convencional, en este caso de paneles fotovoltaicos, por eso, digamos, se reduce de cierta forma la capacidad que eventualmente tendría esa planta si trabajara 24-7, por ejemplo, que es uno de los temas importantes a resolver para hacer más eficiente también el uso de los electrolizadores. Pero la idea es ir avanzando a otra etapa donde se puedan ir produciendo un mayor porcentaje de hidrógeno verde para la producción de amoníaco y a su vez distintos tipos de fertilizantes. Pero esta es la primera etapa. Seremi, hola, buenas Germán, de la Seremi, justamente de Valpo. Están haciendo una pregunta por Zoom, Marcelo Soto. Pregunta, ¿qué hacen en la región de Antofagasta con la sal que se obtiene en el proceso de desalinización? ¿Cuál es su impacto ambiental? Ya, mira, efectivamente tiene impacto, por supuesto. Desconozco exactamente la magnitud, pero lo que están haciendo son medidas de mitigación y también viendo posibles segundos usos. También, si acaso, la sal muera, la secan, se podría decir, por evaporación, y con esa sal, digamos, tener algún uso. Yo sé que existen algunos proyectos con algunas universidades. Y lo otro también es que se estaba explorando la opción de devolver esta salmuera, pero de manera más aislada, así como por distintos ductos. Pero, por supuesto, que es un tema importante de relevar y resolver. Hola, buenas tardes. Eduardo Zúñiga, Subdere, Valparaíso. Una consulta en relación a la gobernanza. ¿La gobernanza se generó por un requerimiento del sector privado, de las personas que estaban llevando esta iniciativa, o fue una decisión política de la nueva autoría del gobernador con el Consejo Regional de desarrollar este trabajo, un poquito profundizar en esa experiencia, en esa relación que se generó entre el sector público-privado en la región de esta pagana? Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Efectivamente fue impulsado por el sector público. O sea, partió CICITEM en conjunto con la Ceremi de Energía, ante también este interés importante en esta industria y con el afán de poder direccionarlo de cierta forma, de poder ir dando lineamientos para que esto se desarrolle de manera armónica. En algún minuto no se logró, digamos, la priorización por temas de pandemia, pero ya este año se sensibilizó tanto con el gobernador como con los distintos cores, y de hecho la votación fue unánime. O sea, votó el 100% aprobando, digamos, esta comisión. Todavía no sesiona, pero de hecho fue un poco adelantándose a este comité interministerial, porque ya en la región era ya importante poder ir dando delineamientos y direccionar esta industria. Voy a aprovechar esta pregunta antes de dar la palabra, Eduardo, para, bueno, uno, felicitar el nivel de gobernanza regional que ha logrado Antofagasta con este tema. Yo siento que acá en la región, si esto lo vemos como una oportunidad, es algo que hay que hacer. Y quiero aprovechar para dialogar, más que dialogar, para comentar, en la mañana el primer café, no de la cooperativa, sino de acá, en la mañana unas personas del chat del Comité de Recuperación Socioambiental de Puchuncabí Quintero, hicieron unas preguntas que lamentablemente ahí no se pudieron responder, porque se les dijo que después, no sé si estarán todavía en el Zoom, pero sí yo quiero comentarlo, porque es importante. Claro, más que una pregunta, era un comentario que, y aquí quiero dar antes un poco de contexto. Hay dos proyectos vinculados a Hidrógeno Verde que tienen un cofinanciamiento Corfo, no sé cómo se llamarían, que están uno en la empresa Linde, que hoy día abastece con Hidrógeno Gris, principalmente una gran productora en la profinería, y otro vinculado a Genel Quintero, que parece que también quisiera incorporar en sus procesos, que de hecho lo había ingresado como Declaración de Impacto Ambiental, pero el día de ayer lo sacó, para entrar como Estudio de Impacto Ambiental. Entonces se refería a alguien del chat respecto que ahí no habría ninguna gobernanza. Y efectivamente, si no hay ninguna, porque los proyectos están en una fase súper emprionaria. Pero ¿por qué tengo el punto en este momento? Porque yo creo que si hay que después ver mecanismos de gobernanza vinculada a comunidad y territorio, que es política actual del ministerio y cualquier actividad nueva que se realice, que tienen que haber procesos como participativos, respetuosos a las comunidades, lo que decías tú también, en esta política pública regional para hacer una reconversión, esto que se llama transiciones sociológicas justas, es condición sin ecuano el diálogo con las comunidades. Pero en este caso no hay porque son aún. Y para que se vayan ocurriendo eso, ahí donde sea que vayan a desarrollarse este tipo de proyectos de tiroides, en puertos, en distintos lugares, es súper importante tener estructurada una mirada de gobernanza regional que oriente estos procesos. Y que después se vayan haciendo, en cada caso, estos procesos participativos. Ya estos procesos como de ser actividades nuevas, respetuosas con el medio ambiente y las comunidades, en un nuevo pacto social, productivos, por llamarlo de alguna manera. Entonces, eso aún no se ha hecho. Y lo comento porque fue una pregunta y con comentario incluido. ¿Creen que porque una vez fueron a contarlo el proyecto de hidrógeno de Alcrasa están haciendo gobernanza? No creo que GENELE crea eso. Y yo tampoco pienso eso. Eso es ir a informar. Una gobernanza es un proceso que tiene que ser más paulatino, responsabilidad de la empresa, el ámbito público a supervisarlo, estar observándolo. Pero estamos dando los primeros pasos en esa, digo, como país, en esa dirección. Entonces, creo que en el tema de la gobernanza hay un desafío fundamental. Y por eso quiero reiterar lo importante que han hecho ustedes allá en la región. Porque los fierros, la tecnología, el capital humano, muchas veces está todo eso, pero si eso no conversa con las comunidades y con los territorios, las cosas no funcionan. No funcionan bien. Eso. Eduardo. Gracias, Seremi. Bueno, darle las gracias a la Seremi por la exposición, para nosotros es muy interesante. Yo soy miembro del Consejo Regional acá en Valparaíso. Y de hecho, en la Comisión de Medio Ambiente, la que presidió fue, nuestro Seremi nos invitó a este seminario. Yo creo que genera mucha interrogante, pero también mucha esperanza. Nuestra región es una región donde hay zonas de sacrificio. Y precisamente por la generación de energía, hoy día tenemos Pitero, Chuncadí y otras industrias donde tenemos que hacer algo y transitar de manera justa a un medio ambiente limpio. Yo creo que el hidrógeno verde es el camino. Así que lo más probable es que después de esto me comunique con mis colegas de su región para poder traer la experiencia que ustedes tienen. También hay una inquietud, lo conversamos por ahí con Alejandro y otras personas. así como hoy día la energía solar es accesible, está con los agricultores, está la energía distribuida, podemos armar cooperativas y es de uso cotidiano. Hace algunos años era muy caro. Yo creo que el camino que tiene que hacer una política regional de hidrógeno verde dentro de una gobernanza es precisamente hacer ese camino con la gente y con participación ciudadana. Yo creo que las comunidades tienen mucho que decir. Yo creo que el tema de la descarbonización es algo que está instalado en nuestra sociedad y hoy día tenemos que acelerar porque hoy tenemos que tener un sentido de urgencia. Y bueno, yo creo que si estamos acá es por eso. Así que muchas gracias por su experiencia, Ceremi. Bueno, y gracias, Ceremi, por la invitación al seminario. Más preguntas. Tenemos allá una pregunta, por favor. ¿Aló? ¿Aló? Buenas tardes. Disculpen. Me presento, mi nombre es Natalio Abraham González Aravena. Soy representante de la Unión Comunal de Junta de Vecinos de la hermosa Comuna de Cuchunca, ahí. Creo que alguna vez se saque esa zona de sacrificio. Tengo 33 años para que me vayan conociendo y obviamente muy bonito. Yo soy de esas personas muy bonito lo que uno ve, lo que escucha, pero para que la gente me conozca, a nosotros siempre nos hemos visto como huaso. Allá en nuestra comuna, yo soy de la localidad de Campiche, donde hemos sido una zona también saturada en el tiempo y vuelvo a reiterar que lo estábamos conversando cuando estaba en Ángel. Pero siempre se acercan a los lugares, obviamente, que es Ventana, los Maitenes. Yo, a mí no me pueden contar la historia porque yo soy parte de la historia. Me gustó todo lo que lo que ustedes están entregando, pero también yo quiero que esto que se está entregando a Hidrógeno Verde, concuerdo con lo que estaban diciendo, que se presente en la comuna de Puchuncabí, que se presente tanto en la comuna de Quintero Puchuncabí porque aparte hablaron del CRAS. También estoy metiéndome en la parte del CRAS porque soy Consejo Consultivo de Salud. Parezco chicle porque estoy en todos lados. O canapé, como quieran decirlo. ¿Por qué? Porque me interesa mucho, bastante, y también porque he escuchado todo lo que ustedes han dicho y porque intervengo, no solamente preguntar, porque a mí me preocupa mis humedales. Ustedes todos deben conocer los hermosos humedales de la comuna de Puchuncabí, que somos los más grandes de todo Chile. Veinte años luchando por esos humedales y no yo, otros dirigentes. Entonces, ver el hidrógeno verde, ver que es un gas, ver que la, ver cosas que pueden para descarbonizar nuestro país, a ambos los invito porque esto, verlo aquí, es muy lindo, pero es mejor verlo en terreno. y las cosas verla en terreno, es muy distinta a estar sentado atrás de un escritorio. Se lo digo con mucho respeto, se lo digo con mucho cariño, porque en el tiempo que he tenido que ser dirigente, y llevo poco tiempo, he caminado mi comuna como nunca. Sé lo que está pasando, conozco lo que está pasando en Codelco, sé el polo industrial completo en mi poco tiempo de dirigente, pero sí estoy de acuerdo que en este hidrógeno verde tiene que conocerlo la comunidad de una manera participativa, de una manera que trabajemos en conjunto a lo que ustedes están haciendo. Discúlpenme que me extienda, pero es mi forma de expresarme para que me vayan conociendo. Gracias. Perdón, ¿está funcionando? No sé si no tengo nada que responder, estoy plenamente de acuerdo con usted, sin duda. Por eso, claro, por eso digo, completamente de acuerdo en lo que hay que ir haciendo. De hecho, igual nosotros en la invitación, entiendo que había harta gente en la zona por el Zoom, qué bueno que ustedes hayan venido. Ahí hay otro dirigente que yo me tocó conocerlo en una gobernanza con la zona también hace unos años atrás. Así que para allá hay que transitar. Para allá hay que transitar es un desafío para el gobierno regional y el desafío posterior es estar a dialogar con los territorios, las comunidades y un desafío para la evaluación ambiental de los proyectos también, para que se consideren todas las variables. Ya se hace, pero hay que seguir profundizando en eso. para bajar el concurso lo que también puede ser de media y tal puede reivindicar también. ¿Cómo? 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 Lo invitamos a hablar con la UCO para juntamente los ciudadanos y las comunidades de la Junta de Vecina a la Rueda de la Junta de Vecina? Sí, en todo caso está muy bien, pero tampoco me gustaría que quedara como la impresión instalada que los proyectos de hidrógeno verde si se van desarrollando la región necesariamente van a ser en esa zona. Puede o puede que no. Los puertos van a incorporar para el proyecto de ad hoc ahí y etcétera. Entonces hay un proceso y yo creo que hay que hacer cada día tiene esa afana hay que hacer todas esas conversaciones cuando haya cosas concretas. En este momento estamos en una fase como de inicial de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde hace una semana se constituyó el Comité Interministerial los colegas de Antofagasta hicieron esta Comisión Regional este año también hace poco ojalá por acá se avance en esa dirección vía lo que dice Eduardo que es intercambio de experiencias con los colegas de allá no me cobra la menor duda que el gobernador regional que tiene una sensibilidad parecida al de ustedes se podrá sensibilizar con esto también es un desafío son desafíos y los avances a veces son discontinuos pero hay que ir en esa dirección. Bueno muchas gracias vamos a tomar ya las últimas intervenciones que sean breves por favor porque ya estamos tomados con el tiempo muchas gracias si se escucha esta es una pregunta mi nombre es Julio Sumaeta yo soy el Cerebi de Minería cuando uno mira la matriz energética de Chile se da cuenta de que hay una cantidad no menor de energía que se consume en Chile que es gastada en leña cerca del leña cerca del 27% de la energía consumida en Chile es leña y me gustaría saber si es que hay alguna alternativa asociada al hidrógeno para reemplazar ese consumo de la leña en particular me gustaría saber si es que a través de la tecnología del hidrógeno se puede uno pensar que se van a limpiar la atmósfera de las ciudades que tienen una enorme contaminación por el uso de leña muchas gracias por la pregunta recuerdo una de las exposiciones en plenario precisamente en España mostraban una casa casi con soberanía digamos energética a propósito de instalación de paneles después eso había un electrolizador en el en el sótano producía hidrógeno y el hidrógeno servía digamos tanto para calefacción para combustión digamos pero era era como se veía como bien bien futurista pero ya habían estudios asociados a lo que a lo que tú indicas yo creo que es complejo lo que se plantea de reemplazar digamos la leña hay un tema cultural también y todo pero lo que sí se había pensado en temas de descontaminación de las ciudades era utilización de hidrógeno porque en las celdas de combustible el insumo es hidrógeno el oxígeno de aire y lo que tú produces es electricidad y vapor de agua entonces habían también unos papers de unos científicos chilenos que proponían el uso digamos de vehículos con celdas de combustible para descontaminar las ciudades altamente saturadas como por ejemplo Santiago entonces también es una de las alternativas digamos pero en un futuro esperemos que así sea pero así muy personalmente creo que la leña es compleja porque hay un tema como súper cultural también asociado lo importante que esté en buenas condiciones sea seca y todo lo que tenga relación como con la movilidad con el transporte poder ir compensando ahí próximamente digamos con el uso con celdas de combustible para vehículos para vehículos le quería preguntar dentro de lo que es esta observación de la región de Antofagasta porque hay una industria invisible pero que puede ser la gran beneficiada por ejemplo el que fabrica las celdas solares es un gran beneficiado el que genere la turbina éólica es otro gran beneficiado el que genere la membrana de electrolizador yo creo que va a ser el más beneficiado el que fabrique el niple o los conductores de hidrógeno también entonces aparte de estos grandes proyectos digamos si ha visto algún movimiento de la industria en esta industria secundaria ¿Aló? Sí muchas gracias por la pregunta ese es uno de los objetivos también de la comisión ir revisar toda la cadena de valor asociada digamos al hidrógeno desde la construcción de los electrolizadores yo ayer conversaba con con Pablo por ahí está Pablo me comentaba que de los electrolizadores PEM que efectivamente son caros porque tienen metales hay distintas tecnologías de electrolizadores pero uno de los temas y de los desafíos también eran las membranas entonces hay una patente que probablemente después ya caduque en algún minuto pero en este momento hay como monopolios de ciertas tecnologías y por supuesto esos se transforman en grandes desafíos a resolver tanto desde el punto de vista de la investigación del desarrollo como también de creación de proveedores locales así que de hecho dentro de una de las instancias de conversación de discusión de las mesas que se han conformado está precisamente ir viendo cuáles son los espacios en la cadena de valor para poder generar industria bueno en general la industria energética digamos saltándome un poquito poniendo al lado el hidrógeno también tiene grandes desafíos en la actualidad el vertimiento de energías renovables por no poder por no tener la capacidad de transmisión también es un gran desafío y eso también demanda por ejemplo almacenaje y el aproximadamente el 2% más o menos de la energía que se genera se vierte y eso precisamente se podría transformar en hidrógeno si bien posiblemente no sea como tan eficiente pero si en vez de verterlo derrochar digamos energía podría transformarse en hidrógeno y también otras digamos alternativas de almacenamiento pero por supuesto que está contemplado y hay varias personas de distintos ámbitos que están trabajando en ello muy bien muchas gracias a ambos Ceremis Dafne Pino al Ceremis Dinamarca gracias a ustedes también por sus consultas y aportes relacionados con el tema en este seminario que está concluyendo agradeciendo una vez más su participación de interés relacionado con el hidrógeno verde les recuerdo que las presentaciones las pueden descargar escaneando el código QR que está en sus carpetas también en sus carpetas tienen un formulario para las preguntas que pueden haber quedado pendientes para que sean respondidas después a través del correo electrónico y finalmente antes de irnos a la lluvia quiero pedirles que se mantengan en sus asientos porque se va a tomar una fotografía grupal que nos va a tomar un par de minutos nada más este aplauso es para todos nosotros gracias 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 gracias